Y hoy, en Spanish Colombiano, quiero contarte acerca del futuro de mi carrera como ingeniero. Si no lo has hecho, por favor suscríbete a este podcast para que sigas mejorando tu español y recuerda que en la descripción encontrarás el enlace a las transcripciones de este episodio. Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse en un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Los últimos días han sido días de mucha reflexión, de mucho pensamiento. He estado pensando en mi futuro como ingeniero y qué camino tomar. Empecé a preguntarme a mí mismo qué es lo que yo quiero, qué me hace feliz. Y también empecé a preguntarle a varias personas su opinión. Le pregunté a otros colegas ingenieros, le pregunté a amigos, pregunté a familiares. Y creo que esto es importante porque al tener diferentes opiniones es más fácil tomar una decisión. Finalmente, después de mucho pensar, de recolectar diferentes opiniones y conceptos, este es el camino que decidí tomar. Primero que todo, quiero registrarme como ingeniero aquí en Victoria. Yo estoy aquí para los nuevos, viviendo en Australia. Yo soy de Colombia, pero me vine a vivir aquí a Australia. Y para ejercer mi carrera como ingeniero civil, debo estar registrado aquí en el estado de Victoria. Yo vivo en Melbourne, pero el estado es Victoria. Cada estado es diferente. Y cada estado tiene un proceso diferente. El primer paso que debo hacer es que ellos me reconozcan el título como ingeniero, el título que tengo como ingeniero civil en Colombia. Y para hacer esto, la entidad encargada es Ingenieros de Australia. ¿Cómo es el procedimiento? Necesito hacer tres ensayos de dos mil palabras donde cuento mis experiencias como ingeniero. ¿En qué proyectos trabajé? ¿Qué fue lo que hice en esos proyectos? ¿Cómo contribuí a esos proyectos con mi experiencia? ¿Y qué habilidades utilicé como ingeniero? Aparte de esto, debo enviarles a ellos un certificado laboral de los lugares en los que trabajé, mi título como ingeniero, las notas que obtuve cuando estaba estudiando ingeniería. Y otra cosa importante, todo esto es en inglés. Como ustedes saben, inglés es mi segunda lengua. Entonces, yo los entiendo cuando ustedes quieren escribir o manifestar sus pensamientos en otra lengua. Es complicado, pero no es imposible. Y finalmente ellos me piden un examen de inglés. Yo ya lo tengo, pero este examen vence en enero. Entonces, tengo que hacer todo este procedimiento antes de que se venza ese examen, antes de enero. Mi meta es enviar toda la información y terminar los ensayos en diciembre. Ese es el primer paso. Si lo logro, ya puedo firmar planos aquí en Australia. Ya puedo ser reconocido como ingeniero. Y ya puedo ejercer mi carrera como ingeniero. Ese sería el primer paso aquí en Australia y el primer paso en mi carrera. Después de hacer esto, lo segundo que quiero hacer es registrarme ante Ingenieros Australia. Es la misma entidad que revisa los ensayos. Pero la diferencia es que esto es un reconocimiento nacional. Es decir, ya sería reconocido en toda Australia como ingeniero. Y podría más fácilmente ejercer mi carrera en otros estados como ingeniero. El procedimiento es el mismo. Se necesitan los tres ensayos. Pero la ventaja es que si yo logro registrarme en Victoria, es decir, el paso uno. Con estos mismos ensayos podría yo aplicar a Ingenieros de Australia. Lo único y diferente es que se debe pagar una mensualidad para estar inscrito. Y esta mensualidad vale la pena porque le dan a uno capacitaciones, seminarios y le envían a uno información acerca de la industria de la construcción aquí en Australia. El tercer paso, y creo que los que me han seguido en este podcast y en el canal de YouTube bastante tiempo saben que es uno de mis sueños. Es empezar mi maestría en protección contra incendio. Esta maestría está aquí en Australia, cuesta 100 mil dólares y es por tres años. Yo soy ingeniero civil, pero la maestría que deseo hacer es en protección contra incendios. Porque esa es mi pasión, eso es lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que me despierta la curiosidad. Para realizar esta maestría necesito ser residente aquí en Australia, tener residencia permanente. Porque sólo está disponible para residentes o ciudadanos australianos. Entonces, antes de hacer esta maestría, lo que debo hacer es convertirme en residente para poder luego aplicar. Y siendo residente, también puedo aplicar a subsidios del gobierno para que el valor de esta maestría sea inferior. O por lo menos pueda pagar en diferentes cuotas. Yo lo que quiero hacer es estudiar esta maestría y no lo hago por de pronto ganar más dinero o por ser reconocido. Lo hago por curiosidad. Ahora en la empresa que estoy trabajando se me han generado muchas dudas e inquietudes acerca del comportamiento del fuego. Y por qué nosotros utilizamos diferentes normas y diferentes artefactos para detectar y controlar el fuego. Esa curiosidad es lo que me motiva para hacer la maestría. Sé que puede ser muy difícil estudiar y trabajar tiempo completo al mismo tiempo. Pero es algo que si no lo hago me voy a arrepentir. Después de hacer esta maestría, quiero obtener la certificación como diseñador de protección contra incendio. Hay una asociación aquí en Australia llamada la Asociación de Protección contra Incendio. Y esta asociación se enfoca principalmente en entrenamientos y capacitaciones para profesionales en protección contra incendio. Mi objetivo es aplicar, pasar los exámenes porque se necesitan exámenes especializados para poder obtener la certificación y también se necesita mostrar experiencia trabajando en ese campo. Entonces ese es el cuarto paso del futuro como ingeniero. Obtener la certificación como diseñador de protección contra incendio. Luego de hacer esto, lo que quiero es estar registrado como ingeniero colegiado. ¿Qué es un ingeniero colegiado? Es el más alto reconocimiento que se le da a un ingeniero. Y depende de cada país. En este caso, en Australia, Ingenieros Australia es la entidad encargada de hacer la valoración y el análisis para darle al ingeniero el título como ingeniero colegiado. Y para ustedes poder hacer esto, se necesita ser guiado por un tutor o un mentor quien ya es ingeniero colegiado. Y se necesitan más de 10 años de experiencia y obviamente pasar algunos exámenes. Este es una meta que tengo a largo plazo, pero sé que se puede cumplir si se sigue trabajando y se sigue siendo disciplinado. Después de esto, de llegar a ser registrado como ingeniero colegiado, lo que quiero es ganar más experiencia, tener diferentes proyectos y trabajar en proyectos emblemáticos y que me ayuden a tener mejor entendimiento de la ingeniería de protección contra el fuego. Y especialmente lo que quiero es tener un mentor, una persona que sepa harto de protección contra incendio y que me ayude a seguir este camino, lo cual a veces es complicado porque no mucha gente está dispuesta a transmitir el conocimiento. Pero si Dios quiere, esto es lo que voy a hacer. Y finalmente en mi proceso como ingeniero y al final de todo esto que tengo planeado, lo que quiero hacer, y esto puede ser un poco como un sueño, lo que quiero hacer es escribir un libro enseñando los peligros del fuego, cómo prevenir el fuego, cómo podemos prevenir los incendios forestales. Y quiero también empezar a ayudar a otras personas que estén interesadas en la ingeniería de protección contra incendio. Quiero ser un mentor y transmitir todo este conocimiento que voy a obtener a través de los años. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que es bueno tener estos sueños o es mejor ir despacio y mirar qué pasa alrededor de la vida? Esto como te digo es un sueño, es un plan que tengo. A mí me gusta siempre escribir mis planes y este es el plan que tengo para mi carrera. Es algo que como les dije al principio he estado pensando y finalmente ya lo escribí y es mi mapa, el cual voy a seguir para seguir avanzando en mi carrera como ingeniero. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y me gustaría saber si crees que es importante escribir tus metas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!